Para la secretaria general del PP, el hecho de que el gobierno central no transfiera los 7,2 millones de euros es un acto de traición a todos los ceutíes que demuestra que a Pedro Sánchez no le importa Ceuta en absoluto y que quiera asfixiarla. Yolanda B. le pide al secretario general del PSOE de Ceuta, Manuela Hernández, y a la delegada del gobierno, Salvador Amateos, que se posicionen sobre este asunto. Además, la secretaria general de los populares ceutíes plantea la hipótesis de que Sánchez esté planteando ese no transferir fondos a varios territorios españoles, como es el caso de Ceuta, para poder pagar las exigencias de los independentistas y radicales en su búsqueda de apoyo a toda costa. B. le ha mostrado el respaldo del PP a las medidas anunciadas por Vivas para reajustar el presupuesto de la ciudad en caso de que se confirme la pérdida de esos 7,2 millones de euros y advierte de que si este comportamiento de Pedro Sánchez contra Ceuta continúa, los ceutíes deberán estar unidos para emprender las acciones que sean necesarias contra este asedio.